¡Qué lindo que te digan, te queremos, loco! Iba a hablar acá, y bueno, perdónenme. Les voy a tocar una canción que se llama Motivo Ciudadano. Vamos a hacer eléctrica, ya la habrán escuchado. Me gusta esta canción, esta versión. Y bueno, espero que les guste. Hombre, vos se me caen los pantalones y la coche. ¿Y qué va a hacer? Me estoy reduciendo. ¡Oh, buenas noches! Me estoy reduciendo, loco. A ustedes les va a pasar lo mismo. Ahora, viste, cabros llegan a la casa, uno tan casado, tu forma te cocina, la novia, todo. Después pasa un tiempo que ya son todos pedos, erutos. Hasta, viste, ya empezás a... Bueno. No me lo digas otra vez, así. Y después te vas reduciendo, loco. ¿Qué vas a hacer? Todo se reduce. Bueno. Este... Ah, esperá que lo empezaba más o menos. ¡Bueno, el gusto, palo! ¡Bueno, el gusto, palo! Gasto, el gusto, palo! Fin listo. ¡Bueno, el gusto, palo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!